En realidad, lo que se hizo es un registro de todos los estudiantes que estudian fuera de la ciudad de Justo de Ará. Ahora, los pasos siguientes son que se haga desde el municipio, desde legales y de otras personas que están participando en esto, van a armar los archivos, los expedientes y luego van a hacer entrevistas personales, cálculo, ya directamente del municipio con el estudiante en sí. ¿Y eso a quién le corresponde en el municipio? En realidad, ahora los expedientes los está armando legales. ¿Legal? Nuestra función, ¿cuál fue? Simplemente prestarnos a hacer una tarea, que fue la que hicimos, la de recolección de datos. ¿Más o menos, aproximadamente, vos tenés en mente cuántas personas? Inscriptos deben haber 140 chicos. Y hay unos 5 chicos que me han hablado por la calle, que no han presentado documentación. De que somos humanos y, bueno, tienen muchas cuestiones, así que calculo que en menos de unos 15 días o más, ya estarán dando, por lo menos, la primera etapa. La verdad que no sabría qué decirte porque nosotros todavía no volvemos a entrar a participar. Esto es una decisión netamente del municipio y de su equipo de trabajo. Ahora está en legales donde están armando los expedientes, donde van a llamar para pedir algún otro dato, porque han dejado los números de teléfono. Pero les pediría paciencia, sé que no son los tiempos y que no son las cuestiones, ¿no? Pero les pediría paciencia y que se va a tratar de resolver lo antes posible. Inclusive estuvimos con el conseján Liana hablando de este tema. Están todas las inquietudes y está todo para que sea una realidad. Ahora hay que seguir recolectando algún otro dato, algún papel que faltó, algo que decida legales, ¿no? Bien.